Música Existe un lugar donde de la montaña nace la música. Este lugar guarda una larga tradición musical de bandas filarmónicas. Estoy hablando de la Sierra Mije en Tlahuitoltepec, Oaxaca. Y es que por increíble que parezca, casi todas y todos sus habitantes tocan un instrumento. Aquí, donde florece el viento, viven 41 mujeres indígenas que han luchado por fomentar la música en otras mujeres. Ellas están cambiando la historia a través del ejemplo y de la música. Gracias. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal